Buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos estamos por acá como es de costumbre nuevamente desde hace un tiempecito nos subíamos los vídeos en hora del mediodía pero déjenme decirle que a partir de hoy volvemos a esa costumbre y nosotros queremos tratar un tema que tiene que ver con una especie de levantamiento que está haciendo Súperate y el Ministerio de Educación porque desde hace varios días me han estado comunicando algunas personas que lo han estado llamando desde el programa Súperate y le han estado haciendo preguntas entonces al parecer oigan bien al parecer aquellos beneficiarios que tengan niños en la escuela y todavía no reciban el bono escolar parece que se lo van a poner pero además hay algunos otros bonos como son Bonoluz y Bonogás que tampoco hay muchos beneficiarios que no lo tienen parece que también se lo van a poner y el por qué le vamos a decir ahora en breve le vamos a mostrar unas evidencias antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido sin más preámbulos vamos a comenzar de manera inmediata vamos a comenzar con unos mensajes que hemos dado uno de muchos mensajes que hemos estado recibiendo en los últimos días por ejemplo por acá tenemos miren este mensaje que dice buenos días en bendiciones santos me llamaron para una para un dispositivo qué es lo que lo que dan oigan bien ella dice o sea la que me hace el comentario me dice que a ella la llamaron y le estaban preguntando con respecto a uno dispositivo cuando se habla de dispositivo estamos hablando de puede ser teléfono puede ser cosas electrónicas me está entendiendo pero en este sentido tengo entendido que podría ser con respecto a una cajita de internet señores o una cajita de internet que debe hacer ya un tiempo venimos hablando de ese tema pero que que hicieron el levantamiento y eso se había detenido déjenme decirles que existe la posibilidad de que eso se haya detenido nada más y nada menos por por la política señores por la campaña ustedes saben que siempre que siempre dejan todo para última hora comprenden entonces siempre dejan todo para última hora vamos a ver otro comentario porque posiblemente aquí entonces si le estaría hablando de qué se trata miren otro mensaje de otra persona donde dice me llamaron para preguntarle si tenía televisión y cable de esto se trata señores ustedes saben que hay un un dispositivo que hay un una cajita que se le conecta a la a los televisores análogo y y se convierten en digital de esto se está tratando esos mensajes que han estado recibiendo los últimos días al parecer ya los próximos días esas cajitas digitales para la televisión y para la televisión la la entreguen pero todavía tengo por acá señores un documento que todavía arroba más informaciones miren esa hoja que ustedes ven ahí mandaron a buscar una madre esta hoja no es la primera vez que yo la veo esa hoja se la dan se la ponen a llenar en las escuelas a algunos padres no es la primera vez que yo la veo hace también ya varios meses me la enviaron y en el día de hoy me la enviaron nuevamente y miren de qué se trata ella me dice que la mandaron a buscar de la escuela para que llene este formulario y si ustedes pueden apreciar posiblemente no puedan apreciar pero yo voy a leer la parte que si puedo dice escuchen bien para que entiendan de qué se trata lo primero es que ese documento tiene que ver con el programa superate dice cuál cuál o cuáles de las transferencias del programa sociales del gobierno recibe usted esa es la pregunta que le hace en su hogar dice rellene el círculo de todas las la la respuesta que corresponde o sea que marque la transferencia que recibe A superate antiguo comer el primero le está preguntando dice por acá B aprende antiguo incentivo a la asistencia escolar y la eso es eso es bono escolar señores bono escolar y eso es en la escuela parece que están actualizando todos esos datos C bonoluz D bonogás E programa de protección a la vejez porque le está preguntando cuáles son los subsidios que reciben en el hogar ¿me entiendes? F avanza antiguo bono escolar estudiando del programa B eso también es bono escolar pero para niños más avanzados G incentivo a la educación superior y eso es para universitario otro o ninguno que marque cuáles reciben entonces por acá también escuchen esto dice en este hogar que tipo de servicios de internet oigan bien señores preguntando los servicios de internet también utilizan principalmente ustedes saben que hace un tiempo se decía que iban a poner internet en los hogares que no reciban internet dice rellene el círculo de una sola repuesta eso es del ministerio de educación dice ninguno internet comprado por paquetico para el celular o internet prepago y también pregunta por el internet pospago con factura en el celular y otras preguntas por ahí señores que hacen en ese documento porque traigo estos temas porque yo estoy viendo como que todo como que es un engranaje general es un engranaje general que está haciendo superate esta mañana yo le decía a ustedes que a alguien le dijeron que en los próximos meses se iban a entregar le iban a entregar su tarjeta a nuevos beneficiarios también yo hablé de ese tema hace varios días que parece también que van a entregar tarjeta a nuevos beneficiarios del programa superate pero también me interé de que van a seguir integrando el bono de los 6 mil pesos el bono de discapacitados también van a integrar a más discapacitados o sea que en torno a la campaña yo le dije que por la campaña iban a venir muchas cosas verdad iban a venir muchas cosas y todo esto todo esto podría ser que esos beneficios que la gente esté esperando a partir ya en los próximos meses lo pongan en funcionamiento entonces para mí fue un placer compartir estas informaciones nosotros seguiremos investigando para ver de que se trata todo esto para pasársela más tarde pasen buenas tardes y nos vemos luego de que se trata de que se trata